descubran ustedes porque realmente me han traído el gimnado en un polvón tremendo buenas tardes a todos los amigos aquí nos encontramos nada más y nada menos que en san jose el naranjo correcto así es elija estamos con la alegría mira elija yo me siento así como algo estafado elija como abochornado yo me siento así como cuando mi mamá me pega una gran pelada de cara algo así me siento yo me dijeron llevar ropa sexy porque va a girar una posa mire yo la calzonetita que me traje pero mire esta es la mera realidad de la posa bueno contarles ahí a los amigos que nos encontramos aquí en san josé naranjo donde me encuentro ahí con olga con estuardo por hoy en una misión posible esta es una de las grandes oiga bien de las grandes experiencias que estuardo se ha llevado en su vida por ahí holguita lo ha invitado a un lugar que supuestamente según tengo entendido yo estuardo ella ha soñado mire fíjese que hasta ganas de sentarme me da porque esta es una larga historia que le tengo que contar mire fíjese no se va a meter las piranelas no tranquilo tampoco mire oiga bien me dijo porque mi amor me dice así le dice mi amor yo tengo ganas de llevarte yo sé que ya me ha llevado a la playa ya fuimos al de cameron pero donde te quiero llevar no se le iguala nada esto es mejor que el de cameron pero este es un lugar donde yo considero de que según lo que escucho de ustedes ella lo ha soñado no es que sepa para donde van y mire y yo chévere ya le voy a contar la versión y donde es pues amor así listo te metes vas a la calle principal como para sanzonarte llegas al cebillo al cebillo le digo ay cerquita está dije yo agarras para arriba ahí te vas quedas como a unas dos calles y vengo vale que pasas echando gasolina en la moto y no porque como dos porras traía nada más imagina que haya quedado parado pero vengo mire y yo va de que una subida y yo me bajaba apagaba la moto la reempujaba un rato y después de regreso así que nos equivoca cuando oye que si tenés paja o sea que yo soy el que dije que les prometí una gran posa pero mire mire estuardo todo esto que estamos comentando ahorita no es ninguna mentira que no es mentira ahorita no sabemos ni para donde vamos el que empujó la moto si es mentira pero la de mañana no ahorita no sabemos ni para donde vamos es para meterle un poquito y mire lo chistoso fue mire que llegamos y le dije amor ya vamos a llegarle no sé por qué le digo y que no conoces vos no es que yo ayer parece que estaba soñando que me estaba bañando en esa posa pero no sé dónde queda allí se mejoran las ilusiones el título aparece ahí el sueño de Olga y la emoción de Estuardo ha sido frustrado ha sido frustrado guste una posa querida y yo una posa lo traje vale lo que me estaba comentando por ahí Olga de que no trajo guacal dice Estuardo para bañarse no pero mire Belia si esa posa a uno el agua le llega hasta el ojo del pie aquí hay que mojar la camisa mire Estuardo y torcerle a echarse uno así la buena suerte es que antes de eso pasé comprando ya el mentado maga o mega ¿cómo se llama? mega alimentado mega dos botellotas así de agua hasta ganas de abrirle hoy ella está me echando chorritos y agua me da porque de todos modos pero si Olga si existe la posa si o no vamos pues vamos a buscarla allá está una posa mire es una mentira para hacernos ilusiones y eso no es nada y eso no es nada yo venía bien tranquilo el día jacíbe caminando como yo camino sexy va por el bolsón camino algo y cruzadito pero es lo de menos entonces yo iba caminando cuando despresto le dice ¡ay! la muchacha dijo y mire yo con gran vergüenza que estaba una muchacha ahí bañándose ajá pero ya mejor sigamos ¿y dónde vamos a irle? aquí donde lo lleve este mentado tubulo así que aquí vamos donde este tubo termine hasta llega nuestra mentada de excursión vas a ver hasta dónde mira para una casa se va a jampar el tubo yo no me voy nada más para esa casa vamos amor tú puedes pero esto va a ser una experiencia estuardo marcada siempre en el record de la historia en el noviazgo de holguito estuardo por ahí mire yo hago me estoy decepcionando ¿por qué? mirame y vacame al establo lo llevan entonces mira hay un montón de vacas que hay en cuilapa mire y esas vacas tienen cuatro patas amor para empezar estuardo le costó convencer la que vinieran o cómo fue la cosa o ella le costó convencer la que vinieran ella le costó yo voy a hablar él me invitó no ya ven y después dije que es el mentiroso la cuestión fue así mire le voy a contar porque a mí siempre me gusta hablar con la mentada verdad y la mentada sinceridad y ves que un poquito le exagero las cosas pero puede darle más sabor mire la cosa es que viene y se quedó así mire ella estaba ahí recostadita en una hamaca yo me la quedaba viendo con una cara así como de felicidad con un ojito de huevo tibio con un ojito de huevo tibio y yo miraba la llave la tenía aquí como quien dije en la jondita yo diera que sí tengo ganas de ir a las pozas de los naranjos y yo me quedé ahí dije yo la voy a complacer dije yo mire cariñoso vamos sí pero no quiero ir sola mira ella me quebró el casco mire como le es la paleta vamos no me dores Elia vamos yo ando así mire que vengo mire ya me voy a caer también mire 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 hay posa Elia hay posa no no hombre sin amor cariño como voy a dudar de ti cariño al ojo al ojo el pie ya volado que no es donde pasa para la otra calle bien una rampa una rampa llegando a la colonia el indio vamos amor y esta es la posa que decidas mire 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 sabe que es lo que vamos a hacer aquí ahora a pie nos va a tocar regresar por la calle principal y ir a buscar las mapas de arriba yo si pienso sigamos puedes manejar amor y me traes una moto no quiero caminar tal vez sinceramente yo aquí nunca había venido bueno yo pienso que nunca había venido dice Elia mire de aquí para abajo yo no creo que hay esposas y aquí pasa Elia oiga pues Dios mio bendito aquí para abajo no creo que hay esposas preguntemos preguntemos pues preguntemos ¿dónde que es la posa del perol? pregúntale disculpe posas algo hondas por aquí no hay no más hondas no hay esa es la 1 si es la que es más bonita pero esa está al ojo al pie le llega a uno esta pochita la posa del perol pregúntele que a mí esta hipótesis me trajo que dije que había una posa del perol bueno la posa del perol está unas 3 horas aquí para arriba para arriba hasta donde el pie es este ruido si pero allí si es como la de todos los espaldes ¿y si los vamos a 3 monedas? no es el carro de doble tiene aquí ah pues ¿no suben en moto? no si, si se lo puede si pero tiene que llevar un guía pues no es la tercera ah pues no me llevan a mí de seguro ¿y ya los perdimos ya aquí nosotros? es que nosotros los hemos perdido no 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 lo que pasa es que como yo nos sentí por aquí y traí a una persona que supuestamente conocía si aquí está en el cantón y media cuadra está ahí está ahí o sea y eso no es poza sino que es una rampa para pasar de ahí sí sí pero déjate Raquel déjate Raquel déjate Raquel déjate Raquel déjate Raquel y mY jajaja yo creo que para acá le mar sabor a ésta expedición este es tuardo que ponés a pescar mejor yo pienso que sí imagina pues que solución va a ser hasta bien le dio a cuando comenzamos a la hora que ha visto las pocitas donde la van le dio las mujeres ahí la ropa y así me estaba así me estaba viendo que tiene que ha visto una cosa bien bonita en honduras callámonos aquí mi amor mira que sí está bonito para la caminada para el otro lado oiga a tres horas están las pozas aquellas pero poquito se equivocó si el día poquito ajá solo tres horas de tres horas de camino y en moto pero es poquito imagínese y a donde venimos no hemos hecho cuánto puede estar ahí para arriba de cara sucia para ir para 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 que la más o menos de donde comienza el río 20 a media hora hay que llevar guía ya me estoy imaginando nos va a tocar que salir es tarde bueno señores quieren saber ustedes en qué va a terminar esta triste historia por ahí verá porque y va hasta bloqueador solar traía pues si quiere saber usted en qué va a terminar por ahí pues no nos cambien y vean el siguiente vídeo nos vemos en el próximo